hola qué tal cómo están no lo que yo decía era de qué era de qué o sea que no me acordaba que nosotros vamos a llegar y vamos a ir a un lugar donde nos van a dar la jeep en ajá entonces lo que yo le iba a decir que yo pensaba que al agua lo que todo le dio a ella práctica a eso no sé búsquelo a la hueva se mira así como de como colombiana porque 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 es alta y así y una foto y todo el que van a ir a tocar y no había tocado nada no pero imagínese vaya eso son años que estará y estándar la llave Hola, hola, good morning. Hey, buenos días. Buenos días. Bien, bien. Muchachos. ¿Eso es tuyo? Ese es de la mala camión. Cerramos a las 10 afuera, ¿no? A las 10. Cuando llegan a la isla, van a caminar a la iglesia. Es la única. Bajándose a la iglesia, ahí están los jeeps. La agencia se llama Golondrina, por eso está mandando el... La agencia Golondrina. La agencia Golondrina. Y se van a pegar ese etiquetito a todos en la playera. Para que los reconozcan llegando a la zona. Ahí los ocho tienen la hueva, los ocho etiquetitos de... Sí, los otros ella los tiene. Y mire, los de club de playa esos allá. A esos a ella se los dio también. Solo queríamos decirle que... Que ayer no fue paja lo que usted nos dijo. Ah, no fue mal ayer. Usted dijo, nos vamos a divertir en la casa tortuga. Y él estuvo aburridísimo. A los enojos. Y a los enojos. Y a los enojos. No, la verdad que no nos gustó. No te gustó. Nos encantó. Qué bueno. Está muy bonito, buena recomendación. Muchas gracias. Dije en serio. Ya se había gustado. Ya le hicimos el videito del barco. Se lo mando al rato. Del pirata. Ah, sí, sí. Falta eso. Cama. Listo, vámonos. Diviértase. Gracias. Gracias. Vamos por la Jeep, ¿verdad? Luego, para regresar al sur de playa y luego entregar la Jeep. Y luego al... Es correcto. Es correcto. Gracias. Gracias. Qué chido. Madrugamos ahora. Esto es para reclamar el carro. Debe emocionar. Para la Jeep allá. Yo la guardo yo. Ah. Ah, bueno. El carro de aquí. El julio ese porque es del carro. Ajá. Y lo perdí a Julio. Lo perdí a Julio. Ajá. Para que no se peleen. Eso es para los Jeep. Es que rara. Vean estas bichas, pa. Esto se ve como que aquí fuéramos a comprarlo. Ay. Me usan el de la hueva porque casi no le dejaron espacio. Es que... Volteyese. Volteyese. El mío tiene espacio porque es la más hermosa. Es que... Es que... Es que la hueva... Es que tiene más pelo. Es que tiene más pelo. Ah. Vamos a hacer cola, entonces. Me sentí como que... Me sentí como que... Me sentí como que... Me sentí como que... Como que... Como que... ¿A qué viaja? Como que se trae el pizza. A la Lirosita. Ah, Lirosita. Ajá. Como así es el naranjadito. Ajá. La mona. Se mira como... No sé. Por eso nos mandó a hacer camarón ahorita. Y nosotros somos maja. Los venimos de un solo. Y nosotros nos podíamos caer haciendo cola. Solo les va a comprar los... Sí. No, por eso nos mandó ahorita, pues. Nosotros somos ahí. Nosotros fuéramos siempre. Vamos a matar al avión. Al avión. Al avión. Al barco. Al barco. Al barco. Yo creo que el barco tiene que ser grandísimo. Fue... La... Por aquí viviéramos nosotros. Mira, acá. Como nos hicimos brutos, nos jugamos para allá. Es que... Es que... Ni modo. Desde el principio. Hasta yo. Siguiendo. No. 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 Ah, también. No. Haciendo cola. No. Ahora nos va a tocar hacer filas hasta allá. Aunque mi teléfono no aguanta mucho tiempo. Por esa parada. Si. Por aquí está. Sí. Oye, os va a ser la fila hasta por allá. Fuella. 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 Es que sí, está larga. Es que sí, va bastante gente para eso. Es que la verdad que... Es bien bonito México va. Demá. Bueno, en general todo, no solo Cancún, porque es donde nosotros fuimos, Puerto Vallarta, Acapulco, Cancún la primera vez, ahora, y no sé dónde más, pero... Que yo solo aquí he conocido, ahí voy como en Cancún, imagínate usted, yo no sé qué no es. Ajá, por eso, pero ayer dijo que iba a empezar a salir donde sea, dijo, si Dios se lo permite, la hueva. La hueva. Ya a veces nosotros quejáramos. Ajá, huela hasta aquí. Oh, Gaima. Oh, Gaima, oye, bendita es la frase. La, la Britán. Me dan ganas de ir a comprar un bikini. Todas llevan bikini, solo yo no llevo ahora. ¿Y por qué no llevan? No, es que yo no traje ni uno aquí. Ya sabes, la acabada que te vamos a dar allá. ¿Ah? Allá hay bastante de lo bueno. Vamos ahí. Más que como vamos a andar ahí. Y que agrave la besa para mí, traigo. ¿Todo? 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 Vaya, hoy sí. ¿Una paga cuánto? La Nayeli le gusta andar con bikini. Nunca le gusta andar con bikini, bueno. A la Nayeli. Es que, mira, yo siento que uno no hay que complejarse ni el cuerpo que uno tiene. Fíjame eso. ¿Por qué? No por cuerpo. Es que por eso te digo, o sea, alguna de nosotras las mujeres nos seguimos insegura de nuestro cuerpo. Pues entonces eso nos hace que no nos pongamos bikini, choy, corto y cosas. Mira, Nayeli, que mal cuerpo tiene. ¿Cuándo la viste con bikini? Ah, José, es cierto. Nunca. Pero lo apagamos a los par del teléfono. Ajá, José, es cierto. Más la Gladys, miren, es que la Gladys. Esta mujer sí me sorprende a mí, miren, ¿por qué? Mira, está ahí donde te llamas haciendo el cuervo. Sí. No hay allí. No hay. Ay, ay, ay. No te preocupes. Vamos a andar en jeep privada, va. Ya te sabes. Ajá, en jeep privada, bien lujoso. Mira, la Gladys tiene... Lo que pasa es que yo no traje y a mí se me olvidaron, o sea, pero el detener se había comprado. Sí, se he comprado. En Acapulco, en Acapulco llevé. Lo que pasa es que a mí no me gusta por la gran cicatriz que tengo. Mmm. Pero por eso, pero... Sí. Que se hagas así, hasta arriba. Tienes que un parche. Tienes que un parche. Tienes que un parche. Echate maquillaje, entonces. Sí, es cierto, maquillaje. Maquillaje. A prueba de agua. Ajá, a prueba de agua. A prueba. Sí, pero bien. Es que esta vieja mía, que rica se ve. La Gladys. Todo lo que es de Julio, va. Sí, todo lo que es de Julito, va. Sí, la cara de Julio. Todo esto quiere Julio, ve. Todo lo que quiere Julio, ve. Ah, sí. Todo eso quiere Julio, ve. Todo esto quiere Julio. Ayer ponen las tapas y se fueron a tirar. Ya me imagino, Gladys, cuando vea el pollo este video, eh. La Gladys, cuando lo otro vez metemos un bomba, creo que se debe sentir bien irresistible, ah. Ah. Es que mira, sinceramente, la mujer, ella no es fea. Ella tiene lo suyo, y porque miren, ve, está igual que la hueva, ve, eh. ¿Cómo? Está así, ve. Está así, ve. Pero sí. Yo si quisiera ver una foto de la Gladys, cuando fue, cuando fue, cuando fue, cuando fue. Cuando fue, cuando fue, cuando fue. Ajá, cuando era así, bien bicha. Se cierra el gadito, ve. Ah. Peor que la mía. Es una de esas frutas ahí que le llegaba al porte de ella. El qué? Perro para ir caminando. La Melissa tiene cuerpo, como lo ve. Así era, así es usted, pues, Gladys. Así era. Delgadita. Ah. Y ahora. Por eso dije que dio la misión de encortar. Ahora. 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 Me descuide mucho. 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 Es que, en algunas ocasiones, yo he visto, no sé a dónde, pero he visto como fotos suyas, pero. Es bellita. Ajá. Pero donde se mira así, con una faldita cortita, de lona, que se ponía, y bien delgadita. Ajá. Es bonita. Es corto. Sí. Este barco que vamos a portar ahorita, tiene que ser grande. Lo mejor, para que quepa todo este montón de gente. Es que es rico. Es rico. Le caben como que unas 300 personas. No. Yo creo. Yo iba a brincar a la mía. ¿Por qué? Esa cara, esa, esa, esa mascarilla no puede entrar. De tres o tres. Es como es. Es para más. No, de dos. Es que aquí casi no, o sea, casi no. Pues si no es tanto lo que el COVID, pues. Mi pregunta es si, o sea. La mayoría casi no nos estamos. Es que la llevo en cuenta, pero es a la hora de tomar algo. Y aún está prácticamente. Se la comer o todo. Ajá. Cierto. Solo es para entrar, que lo dijeron. No, no, no. No, 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 no. Ya estábamos vacunados. Ya estábamos vacunados. Ajá, esa es la cosa. Ya estábamos vacunados. Mira, ven. Les cuento una pasada. Ajá, contala. Ajá, contala. Yo venía. Ajá. Pero bueno, porque no tenía ni un pelo. Entonces, él estaba, donde uno se quita todo, ahí lo ponen. ¿Dónde? Entonces, yo vine, va. Él estaba delante, va. Pero, o sea, él estaba hasta aquí. Y allá estaba aquello, el parso sola. Entonces, vine yo. Agarré una cajita y en la mesita la puse yo allí. Y empecé a quitarme todas las cosas. Y yo, él que ponga las cosas allí, pase allá al otro lado. Ajá. Ajá. El muchacho iba llegando y dijo, allí me voy a sentar yo. Y dijo, y solo él. Solo él y nosotras tres. Y porque éramos mujeres y él era un hombre. Se hubiera sentado la parte de él también. Lo vio contento y iba a sentar. Veamos. Uy, no sé cómo fue. No, nosotros le preguntamos. Se va. No, él nos dijo claramente. Y solo nos dijo. Así va, porque nosotros nos acercamos. Y él dijo, ahí me voy a sentar yo, dijo. Y yo solo me le estoy viendo. Vaya, entonces yo. Y siendo mujeres nosotras. Imagínate un caballero. O sea, crees que no. Yo. A lo que yo voy para que. O sea, que mala onda. Porque yo ni siquiera le había dicho. Ajá. Que raro. Pero me hizo una mirada que no sé. Nunca voy a superar. Quizás porque me hizo como que. Como que. Como que. Como diciendo. Y este gordito que me está diciendo. Algo así. Yo solo le dije. La cara. Y luego. Después que ya habíamos pasado. Él estaba poniendo las zapatas. Y yo cojones. Me lo puse en dos. Entonces todavía no pasa. Me quedo viendo las zapatas. Que feo. Es que hay gente. Y por las más desgracias. Que todavía aquí en el aeropuerto de México. Todavía lo vuelvo a ver. Ahí mismo venía. Ahí mismo venía. Qué hermoso. O sea, que venía siempre para Cancún. Sí. Vuela. Que esta. Que te caigan mal la gente. Ajá. No te ves como de que. Yo siento que. Mal se puede caer la gente. ¿Qué pasó? No. Es que yo venía grabando de hoy. Pero lo que pasa es que se la vi. Es que. Es que. Es que. Es que fui a buscar. Es que. Es que. Es que leí la cámara a ella. Porque yo venía hablando. Obviamente. Pero se la di. Sí. Porque iba a ir a buscar un bikini. Porque ahora todas. Andan. La mona también. Yo siempre me he puesto. Es entero. Si es entero. Pero. Pero. No importa. Pero es que. No. Como no va a importarse. Estando joven. O sea. Sí. Pero es que. ¿Qué compró usted? O qué es? Uy. Qué rico. Qué rico. Miren. De cuál. Qué chocolate. Qué rico. Vamos a llevar este. Viene. Uy. Qué rico. Quiero ver. Yo también quiero ver la cámara. Cuela. Es que yo no he llegado. Ni cuál pone así. Mi cara o la cámara. Cuela. Cuela. Uy. Qué rico. Cuela. Todo. 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 Igual que ayer. En el cine. No sé si ustedes. Ustedes también escucharon. Dicen que una señora se está ahogando con unas palomitas. Con unas palomitas. Sí. Se está ahogando con unas palomitas. Bueno. Entonces. Otro. Ya. 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 No donde no vamos y todo. ya. ¿Ya nos agrada al ferro? No, ay 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 ay. La aventura que wine. Ya saben. Ah, eso si no. No, eso si no. No, era así. No, era así. que raro pues sí entonces vamos a mi sueño y yo pensé que era en otro lado imagínate que no se lo vemos ayer pues sí así que siempre quise ir a Cozumel y las veces que hemos venido aquí a Cozumel y el cambio nunca hemos ido así es que ahora vamos rumbo a Cozumel regresamos desde el cielo si se puede ok bye bye